Madrid. La señora Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones y sigue en la presidencia de la comunidad madrileña. Visto así, pues no ha pasado nada, todo sigue igual. Pero ha pasado de todo y de qué manera. Abordemos el tema en la ciudad de Madrid con Carlos de Vega, subdirector del diario El País. Carlos, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, César Miguel. Carlos, como madrileño, ¿qué resaltas como fundamental de la jornada de ayer? Aparte, por supuesto, de la victoria de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es las primeras elecciones que se hacen realmente después de la fase más dura de la pandemia en España. Y creo que ha sido también un juicio muy severo a lo que ha sido la gestión del gobierno sobre la pandemia. Un resultado sorprendentemente alto para el Partido Popular, para Isabel Díaz Ayuso, que planteó esto como un duelo con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Y un resultado sorprendentemente bajo también para el Partido Socialista, que obtiene el peor resultado de la historia en la Comunidad de Madrid, cosa que es también muy llamativa. Habiéndolo planteado la señora Díaz Ayuso, apuntando al presidente del gobierno, si bien ella lo que optaba era por la presidencia, por continuar en la Comunidad de Madrid. Visto a futuro esto, ¿continuará ese enfrentamiento Díaz Ayuso-Sánchez ya tet a tet? Sí, va a continuar. Sí, va a continuar porque realmente el Partido Popular ha gobernado en la Comunidad de Madrid desde hace más de 25 años, creo. Y siempre ha sido el elemento central de cuando no han estado en el gobierno de España, Madrid, que es la gran potencia económica del Estado junto con Cataluña, se ha convertido muchas veces en el instrumento para vehicular el discurso del Partido Popular frente al gobierno. Con lo cual, este duelo con Pedro Sánchez va a seguir. Va a seguir, eso ya lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que no va a dejar ni un pequeño margen y que, aparte de hacer la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde luego lo van a utilizar como un gran altavoz en contra de las políticas del gobierno. Hay que pensar que Madrid es la gran joya de la corona ahora mismo del Partido Popular y por eso, evidentemente, van a continuar esa tensión con Moncloa, con el Palacio de la Moncloa. Hablamos del Partido Popular. El Partido Popular tuvo una debacle en las últimas elecciones en Cataluña y ahora tiene este renacer importante. Pero, ¿es el Partido Popular o es la señora Isabel Díaz Ayuso en particular la verdadera protagonista de todo esto? Hay una mezcla de cosas. Indudablemente, el personaje de Isabel Díaz Ayuso es único y insistimos mucho estas primeras horas aquí en España en todos los análisis que lo que pasa en Madrid no se puede extender automáticamente al resto de España. En el País Vasco hay un partido nacionalista que es de centro-derecha, en Cataluña sucede lo mismo, el Partido Popular en Galicia es diferente. Es decir, no es imitable y nunca lo ha sido el Partido Popular de Madrid con respecto al resto de España. Y en ese sentido, es verdad que Isabel Díaz Ayuso es un personaje único. Lo que sí que es cierto es que en las elecciones de Madrid se ha producido un agrupamiento del voto de la derecha. Hasta ahora estaba dividido en tres partidos. Partido Popular, Ciudadanos, que es un partido liberal más de centro, y Vox, que es un partido más a la derecha, más hacia la ultraderecha. Bueno, Isabel Díaz Ayuso se ha comido completamente a Ciudadanos, a ese partido más centrista que hasta hace unos días tenía 26 escaños y ahora mismo no tiene ninguno. Todos los escaños de Ciudadanos han ido a Isabel Díaz Ayuso. Y ese sí que es un fenómeno que probablemente se repita en las próximas elecciones, en Andalucía si las hay, o en las próximas elecciones generales. Ese agrupamiento del voto de la derecha. Y es cierto que cuanto más agrupado esté el voto de un bloque, más posibilidades tiene de ganar. Ese fenómeno sí que podríamos decir que se puede extender al resto de España y es algo que se ha iniciado aquí en Madrid y que desde luego el Partido Popular ha resaltado como un cambio de ciclo, como que a partir de ahora las cosas van a cambiar.